hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de estás viejo pa youtuber en este vídeo estuve recorriendo una escuela abandonada y una estación de tren del paraje la rea luego de ahí estuvimos en el pueblo de alberti y mechita y bragado espero que les guste no olviden suscribirse al canal así comenzamos bueno el primer lugar que fuimos fue a la escuela abandonada y mi amigo enrique que me alojó en su casa en mechita fue el que me llevó hasta ahí y recorrimos la escuela nos metimos adentro pudimos constatar que alguien está reformando el baño pero en ese momento que nosotros fuimos no había nadie así que pudimos meternos tranquilamente recorrer la escuela abandonada me llamó la atención que estén reformando el baño ahí se puede ver las cerámicas nuevas que le están poniendo luego en un costado de la escuela están construyendo unos asadores yo calculo que debe ser porque deben estar programando hacer alguna actividad y por eso por eso no 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 La Rea es un paraje de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el partido de Alberti. Se encuentra a unos 4 kilómetros de la ciudad de Mechito. La estación de tren se encuentra abandonada y rodeada de un gran monte de eucaliptos. El tren ya no se detiene en esta estación, a pesar que pasa una vez por semana los días viernes. La única construcción cercana es la escuela número 6, cita a unos 400 metros de la estación. Detrás de la estación se encuentra una vivienda ferroviaria abandonada. El tren parte de la estación 11 y finaliza en Bragado, recorriendo unos 195 kilómetros de distancia. Y pertenece a la línea Sarmiento. Música Gracias por ver el video. 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 100 metros. ¿Y cómo se llama este río? Este río se llama, no es un río, es un canal, es Cafiero. Cafiero? Sí, Cafiero, sí, fue hecho por gobernar Cafiero, en la época de esta. ¿Sí? ¿En serio? Es un canal para aliviar, va desde la laguna de Bragado al Salado. Ah, es como un canal aliviador. Ah, es un canal aliviador. Y la laguna de Bragado hace el Salado. Entonces debe estar, la laguna de Bragado debe estar... Con agua. Bueno, acá, mi amigo Enrique me trajo a la ciudad de Alberti, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá estamos en el Parque Municipal General San Martín. Enorme. ¿Vos conocías acá? Sí, sí, sí. Ya habías estado. Y debe venir mucha gente los fines de semana, ¿no? Sí, fines de semana. Acá los días de semana, es como a todos lados, tienen que laburar. Como algunos. Claro. O la gran mayoría. Es un lago estoy viendo qué es. Un lago, un lago chico. Porque hay un cartel ahí que dice Escuela de Kayak. Ahora, Escuela de Kayak. ¿Y por qué están desagotando? Porque se debe haber subido mucho la... Está muy arriba el nivel. Ah. Está muy arriba el nivel. Y bueno, acá tenemos la lagunita. Justo viene en el centro. Allá estoy viendo que hay parrilla. ¿Y acá cuántos kilómetros estamos de Buenos Aires? 190. 190 kilómetros. 190 kilómetros. 190 kilómetros. El carterito es prohibido bañarse. Debe haber... Lo que pasa es que cuando hace calor, ¿viste? La gente se mete. La gente se mete, sí. Y lo que se respira acá es aire puro y loros. Se escucha. Dale. Loro, pajaritos. Después seguimos. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos el municipio. Una cosa que se ve en casi todos los pueblos, que no sé de cuándo será, es esto. Que en las plazas ponen para juntar tapitas. Sí. Sí. Y los reciclos, los reciclos plásticos ponen acá. Sí. Y el centro de la plaza con una bandera enorme. Y el monumento, monumento raro, que no se ven casi, generalmente son monumentos de próceres y la buena. Y bueno, es el monumento central de la plaza, pero la verdad que muy diferente a los demás. Original, esa es la palabra, original. Bueno, estoy acá en la estación de tren de Mechita, que todavía funciona porque el tren pasa una vez por semana los viernes y llega hasta Bragado. Estamos recorriendo la estación de tren de Mechita y antes en frente había un camping, pero dejó de funcionar porque pasa un brazo del Salado, un canal aliviador del río Salado. Fíjense que eso es lo que quedó del camping, que creo que dejó de funcionar antes de la pandemia y está pegado a las vías. Bueno, desde acá de Mechita nos vamos para Bragado, así que después nos vemos. Bueno, estoy en el parque de Bragado antes de llegar a la laguna. Pero tiene un parque arbolado hermoso, que me imagino que los fines de semana se debe llenar. Ya los días de semana muchísima gente viene a correr, a andar en bicicleta, a pescar. Ahora seguimos para la laguna, pero queríamos parar un cachitito para mostrar este parque que tiene todo arbolado. Bueno, ahí estamos viendo el Club de Pesca San Ramón, que también es un camping y es privado. Pero más adelante hay como un camping municipal que es gratis. Igual este está bueno porque tiene arbolado, creo que tenés botes para alquilar y todo eso. Y acá tenemos la parte municipal, que tiene baños y podés venir a pasar la noche en carpa y es totalmente gratis. Tenés baños públicos y una proveeduría. Y bueno, acá estamos en la parte del camping municipal. El camping municipal y la laguna, donde la gente viene a pescar, a pasar el fin de semana, se quedan de un día para el otro. Pero muy tranquilo, estamos más o menos a unos 210 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La verdad, muy hermoso, muy lindo, tranquilo. Si alguno desea venir a pasar un fin de semana, se lo recomiendo. Bueno, desde acá, desde la ciudad de Bragado, doy por finalizado este video. Hemos recorrido varios pueblos, decidí hacerlo así para meter en un solo video varios lugares. Así que espero que les guste el video. Yo me despido desde acá, desde Bragado. Y nos estamos viendo en el próximo video. No se olviden suscribirse, dejar un like y un comentario. Así que les mando un abrazo y muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Chau, chau.